¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? Seguimos aquí en este pedazo de videojuego porque lo es y todos lo sabemos que lo es. Es un juegazo como Dios manda. Hacía tiempo que no jugaba un juego así de este calibre y la verdad es que me mola mucho. Solo deciros que durante la ausencia del gameplay he ido subiendo en el tema del ranking de las empresas, de la gestión empresarial y bueno, tengo 2.423.725 yenes. En lo que la gestión pues ya estoy por el rango 18. Así que bueno, mi empresa tengo unos fondos de gestión de 18.791.472. O sea, que en fin, que le he estado metiendo mucha caña, pero muchísima caña. El mando, he de decir que me va un poco extraño. Mira como se me para de golpe y porrazo. ¿Veis ahí el ep, ep, ep? Que no tira. O sea, por tal cosa, no sé si... a ver si... Los grips a veces fallan, tío, y... no puede ser esto, ¿eh? No puede ser. En base de pelea... voy bastante bien. O sea... Todo bien, todo feliz, todo contento. Vamos a ir a ver al señor... Al jefe Seiryu. Seiryu. Al jefe. Y también me gustaría ir... Hacia... Aquí. Es algo que... Es algo que... Vamos a intentar darle un poquito más el... El tema. Todo va misterioso, ¿no? Chaleco táctico. Vale, se supone que... Entonces ya deberíamos tener todos... El chaleco táctico. No. Está todos con chaleco táctico. Sí. Perfecto. Pues vámonos. Madre mía. A tomar por culo. Estamos. Un taxi por aquí al lado. Si hacemos el recorrido final. Este es más rápido. Se suele hacer los directos un poquito... Afuera de hora, ¿eh? Afuera de tiempo. Hostia, la... La de esto de SEGA. Hostia. Hostia. Bestial, ¿eh? Hostia, que bueno Bueno, me deberé enfrentar a ellos ¡Vamos! 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 No soy para nada maquinero, eh? Pero me mola mucho el... 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 Además soy técnico de sonido también. O sea, tengo el título. Y por eso siempre los graves siempre me molan mucho. Y por si acaso que siempre no estaré más guardar con el persona 5 tengo lo mismo tengo 50.000 guardados ya creo que es un síndrome. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el señor? ¿A que te escuchas? ¿A que te escuchas? ¿A que te escuchas? ¿Qué te haces hoy en la cosa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Madre mía. Bueno, vamos a averiguar. ¿De qué se trata? Ya me lo imaginaba. ¿Qué? 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 Hay más cosas sobre el jefe que desconocemos? Bueno, todo vagabundo esconde un secreto o dos. Si tienes tiempo antes de la cita del pato a la pachinesa, quizás sea buena idea que hablaras con el jefe. Nada, vamos a hablar con el jefe. Siempre se me entrelazan cosas distintas. Es acojonante. A ver... Y a ver si acabamos ya... Este... 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 Vale, bueno, vamos a detener al de esto, perdonad, eh, pero tenía ganas de acabar ya de una vez Ok, ya está, vamos a tratar de tomar tarjeta Una vez que puderodene pasar hoy, así que nelle datan usar cara a partir de claro que era lo que es necesario Agregar, especialmente para que tenas como un titula de cartórico 둘 de dos leyes, una vez pido ponerlas por encima de esto ¿De qué cojones me está hablando este pavo? ¿Qué tal? Que tal es que no se puede decir que el país se desfile traje. 000 menos de 1,3 metros.000 menos de 2,3 metros.000 menos de 2,6 metros.000 menos de 2,6 metros.000 menos de 1,7 metros.000 menos de 2,6 metros. ¿Te emociones, de 2,6 metros, de 20,000 menos de 2,6 metros? Todos sabemos que va a acabar en cero coma, ¿no? Tirador juguetero. Venga, vamos. Mierda, nunca se me ha dado bien el combate. Uf, joder, ¿ha durado más de lo que debería? Hostia, pues si ha durado más. Ahora de vuelta a la misión y pasar a otra cosa, no quiero volver a verte disparar eso. Vale, venga, te lo dejo a ti. La muerte es suya. No voy a matar a nadie. Ah, bueno, nada, me voy. Eh, espera, una última cosa. Ha sido una pelea divertida. Los objetivos humanos lo hacen aún más emocionante. ¿Podemos revertirlo cuando me pillen una arma? Vale. Te reventará esa cara tan bonita que tienes cuando quieras. Pero deja en paz el kaki. Je, je, je. Joder. Vale, parece que el kaki ya está a salvo. Espero que siga así hasta la operación. Vale. Bueno, ahora sí, vamos a hablar con el jefe vagabundero. Esto es una tienda de gran calibre. Gracias por ver el jefe. ¡¿Ah? ¡Es Adachi-san! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Eso es más divertido! ¿Pero por ejemplo, Adachi-san, es un poco despegable? De acuerdo. No... No había sido Adachi-san. ¿Puedo romperlo? Que te mete un talcón en la cabeza y te deja gilipollas. Me ha ido un pelo. Ahora... ¡Oh! ¡Joder! ¿Los tienen el 23 estos? Vamos a intentar volver a la página en los últimos 3 o 3... Nosotros... ¡What a la Paula y others! Igual nació falta. Llegaré a ser el mejor trofeo, ¿eh? ¡Hostia puta! ¡Ahí! ¡Buenísimo, buenísimo! Buenísima referencia a Pokémon. Pero si parecen... Bien, 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 bien. Mierda, está allí Ya me encargaré luego de pelearme contra todos ¿Qué es eso? Ahora, ya sabes. ¿Qué es lo que pasa? Pero no puedo hablar. De verdad, no puedo hablar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ah... En este lugar, en la época de una ceja de un doctor, me ha gustado saberles muy. En la época de una súper pequeña siquiera, ¿no? No. ¿Qué es lo que pasa? No. No, no. No. ¿Lo que pasa? ¿Lo que pasa? Ahora, yo quiero pensar que la cartera... No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 Está un poquito lejos, eh Creo que se me ha ido Tenía que haber ido Por otro lado Por aquí Ahí está Traje jam Hai jam Hai jam ¿Qué tal? ¡Hm! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y el sofá que tenía. No, 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 no. Venga, va, no, 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 no. ¿Has visto? a la parte de la mesa. Por supuesto, como la presidenta de la República, ¿qué es lo que se llama? ¿Eso es que no me gusta saber los niños de la realidad? Gracias. Y en Twitter tengo todas las capturas de pantalla. Decidí hacerlo de esa manera Pero eso está en realidad La razón por la que está en la zona de los corazones Es decir que los seres humanos perdidos en el medio de su cuerpo Es decir que cualquier tipo es como me lo conoce Bueno, no, 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 no. A mi también me gustan este tipo de fotos así. A ver, si pasas por Twitter verás un montón de capturas así. Además de Ghost of Tsushima, que lo tengo en un pedestal ya. Casi está a la par que Metal Gear Solid 3. Están los dos ahí. Uno al lado del otro, en el primer puesto. Y si hace tiempo que no subo nada a Twitter, a Instagram, porque estoy con todo y es muy difícil todo al final. Trabajo, esto. O sea, ahora solo puedo hacer directos el fin de semana con mi trabajo que tengo. Y habrá semanas que incluso no podré hacer porque estaré en Bilbao, estaré en Valencia o en Tarragona o... Así que bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Supongo que me quedaré con Sao, ¿no? Con él. ¿Eh? 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 Bueno, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo sacar la basura por mí? ¿La basura? No me importa. ¿Pero por qué? Ah, es que estoy limpianta y hay cosas que ya no necesito. No hay prisa. Pásate cuando tengas tiempo. No puedo cargar con todo. Te estaré esperando. Vale, a ver. Toca cargar, eh. Iré dando jamaco cuando termine lo que tenga entre manos. Vale, ya tengo todo el grupo al completo. Si me gusta. A ver. Pues... Me voy a hacer el equipo... ¿Dónde era? Sí, sí. En vez de hacer varios viajes pide ayuda. Pero por algún motivo, eh. Segurísimo. O sea... Tiene que haber algún motivo en concreto para que... Para que me lo pida. Vale, hay que irle a buscar equipo a este hombre. Porque... Hay que ir a buscarle equipo. No, la boutique host... No. No. Creo que... ¿Dónde había uno... Uno guapo? Era aquí. Era aquí. Esto... Era en las distribuciones. Pero... Este es un cabrón. Y aún es más caro que... Que otros. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Este es un usurero, tío. Que... Que te mete una de... De... Cash. Cabrón. Vale. A ver, señor usurero. Dime que tienes. Un saludo. No. No. Nada para él. Vaya tela. Ah... Pues nada. Oye... Me voy... Aquí. Venga. Venga. Si veis los pequeños detalles que tiene Este juego Porque a veces Son medio enfermizos Y con que no tengo ganas de pelearme contra nadie Porque veo que tienen ahí El simbolito ese Arriba en las cabezas Que significa que son mucho más fuertes que yo Creo que lo bueno será Intentar evitarlos Porque si no En mitad de la carretera Que no pasa nada aquí Todo bien y todo correcto Oh, mierda Como nos trae Venga Hostia, no me jodas que Ese de ahí es un malo malísimo A ver si Por lo menos No me fastidia Ah, bueno, el nivel 16 suena Venga Venga, toma por culo Si, verdad Quiero probar al Venga, todos en guardia Vale A ver que tiene Golpe Serpenteante Baile de hojas giratoria Venga, vamos a hacer este Madre mía Qué guapo Venga, va Mira, va Un ataque nuevo A un ataque nuevo Del Damba Brutal Oh, interesante Son más fuertes No sé, o sea Para tener el nivel 16 Y yo tener el nivel 31 Se está Jodiendo bastante A ver con el Con el Zao A ver cómo es el ataque Este Creo que hasta Deberíamos cambiarle El El rol que tiene Muy, muy guapo El ataque Es que Si te fijas A ver Este Bueno Está bien, está bien Ya está Ya está, ya está Muerto Venga Un toque Tumba Vale Sujide Coloso de combate Vale Señor Sujidex Que tengo que ir a hablar Con él Con él A ver Dame algo Que sea Mira Vale Me acabo de igual Crujir Sin querer Mucha pasta Hello Hello ¿Era aquí? Sí Vale Voy a cambiar El 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 rol Del Zao Ahora que no me salió El nombre Y por lo que veo Ya están a nivel 4 El tema De los enemigos Así que Vale Va a ser que no Nivel 30 Vale Muy bien Que aproveche No, si En nada Lo dejaré Y volveré luego Volveré luego Porque Quiero acabármelo Intentar acabármelo hoy A ver si lo consigo No, no Venga, vamos Por ahí Ahí está, Hello World Vale, le cambio el rol, lo dejo Me hago la comida y luego vuelvo Por la tarde No os preocupéis Que volveré Volveré a darle amor a Yakuza A ver, cambiar De trabajo de Zou A ver que tiene, músico Hostia, a verlo como chef, tiene que ser la leche Host Es que Venga, lo dejo como chef Y a ver si Puedo Comprarle algo De esto Aquí Qué bueno que tengo a esos enemigos ahí Que me van a dar por saco Así que Esperemos a que pasen Tengo ganas de pelear ahora Veo muy fortotes, eh Ahora Hostia, aún hay más Madre del amor hermoso ¿Cómo se ha puesto esto, eh? De enemigos en un momento ¿Cómo se ha puesto esto, eh? Eh... Vale Por cierto Los CDs son Son Un coleccionable que hay Así que Es importante Tenerlos Por si acaso Eh... Tío Taller romance Long magic Venga, va Volvamos Porque es que al final Con la musiquita También que tiene Este ¿En serio? Que no tiene nada Flipante Bueno, pues nada Ya le encontraré Y ya le buscaré algo Eh... Espero que os haya gustado Mucho el vídeo de gameplay Y si os ha gustado Suscribirse a mi canal Bueno, es la típica Goletilla de siempre Eh... Si os ha gustado Seguidme Seguiré esta tarde Con el tema de... De cómo... De la historia Y ahora Mientras hago la comida Intentaré subir un poquito más La gestión de empresa Para así tener más Más dinero Que me he pulido Dos millones De yenes En nada En armamento En equipamiento De los personajes Y nada Eso Cuídanos mucho Y esta tarde Nos vemos Vale Hasta luego ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!